Los días, viernes 16 y sábado 17 de octubre, en compañía y con el auspicio y el apoyo de numerosos sindicatos, Ministerio del Trabajo y personalidades muy importantes del ámbito laboral, o sea, del ámbito del derecho laboral, voy a tener el honor de estar dando una serie de pequeñas charlas, no me animo a llamarlas conferencias, sobre temas básicos, pero al mismo tiempo de todos los días y que afectan a todos los trabajadores. En general voy a tratar de girar en torno a tres temáticas, la introducción o los principios generales del derecho del trabajo, pero vistos desde un punto de vista práctico que realmente les sirva a los trabajadores que asistan al curso para poder tener ellos mismos y en sí mismos una primera línea de defensa ante los posibles, ojalá que no, abusos de la patronal. Los abusos de la patronal, y muchas veces me tildan de ser extremadamente pro-trabajador, son numerosos. En general, y voy a tratar de tocar dos temas puntuales, es el trabajo en negro y sobre todo el fraude laboral que se da a través de la tercerización de servicios, que sigue siendo trabajo en negro. También voy a tratar de tocar especialmente el tema de los accidentes y enfermedades laborales, porque es importante que los trabajadores conozcan cómo, en forma casi sistemática, se vulneran sus derechos, diría yo, de una forma estándar. Además de eso, voy a tocar temas referidos a la registración, como ya dije, la correcta registración, qué hacer en caso de un accidente de trabajo, el deber de iniciativa del empleador, la buena fe, y por supuesto no voy a poder dejar de tocar, las horas extras, las jornadas mínimas y máximas, y los salarios mínimos. Reitero, en el centro de congresos y exposiciones, los días 16 y 17, viernes y sábado respectivamente, a las 19, el día viernes, y a partir de las 9 y 30 de la mañana, el día sábado, en compañía de numerosos sindicatos y entidades, y con importantísimas personalidades. En el centro de congresos y exposiciones, el coordinador de formación sindical, del Ministerio de Trabajo de la Nación, y él se desarrollará sobre las temáticas de sindicales. ¿Están invitados todos los sindicatos? Están invitados todos los sindicatos a participar, y público en general. ¿Se entregan certificados, sí? ¿Dónde se hacen las inscripciones? Se hacen en el centro de congresos y exposiciones las inscripciones, y también les dejamos en el folleto, van a estar dispersos en todo San Rafael, el número de teléfono y el...